Hoy os enseño todo lo que compré en el mes de agosto Unas cuantas cositas, mientras estaba de vacaciones me fue llegando todo a casa y vamos a verlo Hay cosas de alta gama, cosas low cost y un par de cositas que me regalaron porque el mes pasado fue mi día y cayeron un par de cositas de maquillaje así que vamos a ello Voy a empezar con las cosas que ya os he enseñado y que tenéis reseña en el canal os dejo los vídeos abajo y estoy hablando de las nuevas paletas de Natasha Denona, I need a new y la mini Starlet preciosas las dos, me encantan ya os digo, tenéis los vídeos, los reseña la semana pasada, los subí y os los dejo abajo por si echáis un vistazo a mi me encantan las dos muchísimo de hecho con las pequeñitas es con las que llevo el maquillaje de hoy, así que nada si os interesa pasaos a verlo porque son muy bonitas por seguir con Natasha Denona, por mi día una de las cosas que me regalaron fue la paleta de las mini retro que era una de las que no tengo y de las que quería es preciosa, me encanta son estos tonos es verdad que la retro glam la grandota no me llamó mucho la atención como que eran demasiados tonos de estos así verdosos que tal pero así esta con esos dos tonitos verdes y los otros rosadillos me gustan muchísimo es como un rosa empolvado un verde así como antiguo no sé, en realidad parece como la típica cortina de señora de los años catapunk pero a mi me gustan mucho la verdad estos tonos así que nada tiene dos mates parece que una o dos metálicas a ver, espera sí, dos metálicas y por cierto ahora viendo el nombre el tono galaxia es el tono galaxia que está en la mini starlet o sea que bueno ahí tenemos un repeat es la primera de esta con la penúltima estas dos estas parece que son los mismos tienen el mismo nombre es la 112K galaxia así que nada porque esta me encantó la que llevo los ojos en la parte interna así que me va a encantar esta con muchas ganas de probarla que más ah, esto fue la otra cosa que me regalaron la quito del medio beauty blender un pack que viene con una esponjita un jaboncito líquido y abajo trae como una la verdad que ni lo había abierto trae como una una cosita de estas de silicona para limpiar las brochas que la verdad que me parecía bastante práctico creo que no tenía yo ninguno o si tenía no sé dónde lo tengo porque no lo estoy usando que mono es un corazón el jabón líquido de beauty blender que tampoco lo he probado he probado los que vienen como en pastillitas eso lo he probado y me gusta mucho y por último la beauty blender que tono más bonito que nada que esta es mi esponja favorita la verdad que uso otra la de ecotus me gusta mucho también la de real techniques pero bueno creo que la beauty blender es perfecta seguimos di un pedido a Maquillalia porque trajeron una novedad de Moira y de Goss y lo tengo por aquí de Moira me cogí tres sombritas en tarrito de crema porque me recordaron mucho así como muy tipo gel por lo menos en los swatches me recordaron las de Charlotte Tilbury y dije ah pues la voy a coger a ver cuánto o no se parecen me he cogido tres tonos este es el este es el 07 mocha bronze este es el 8 metallic top 10 olive grove bueno ahí están los tres tonos Maquillalia ha sacado colorete líquido colorete chulísimo me he cogido dos el 05 so cute que es un rosa flipantemente brillante y neón y todo y el 07 trust que es uno un poquito más discreto esto sí lo he usado necesitas una gota literalmente puede ser que hasta una gota sea mucho son hiper pigmentados los tonos 05 05 so cute el rosa y 07 trust muy bonitos los dos solo precaución porque están muy pigmentados y con una mini 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 ya digo una mini 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 gota tenéis suficiente y luego me he cogido unas novedades de gosh que ha sacado estas cositas que ya conocemos todo el packaging que últimamente debe ser que charlota libera la patente y ya todo el mundo puede sacar este formato porque pues está en toda la marca Laura Mercier también ha sacado Elf también tiene en fin me he cogido el contorno uno de los coloretes y el ilumina ahora el contorno me he cogido el oscuro porque como lo compré estando ya bastante bastante morena dije venga me voy a tirar a la piscina me cojo el medium deep y es oscuro viene con el mismo sistema de abrir cerrar la cosita esta de aquí que os recomiendo que la cerréis siempre si no queréis tener ahí un desmadre de producto por fuera este es el colorete en el tono 01 peach y el iluminador en el tono 01 pearl estos son los tres el contorno colorete naranjita melocotón y el iluminador más rosita me gustan mucho estos no los he probado todavía solamente así en el swatch pero se ven preciosos con muchísimo brillo el colorete y el iluminador y bueno para que el con funciona más cosas con la paleta de Natasha Denona la de I Need a Nude me pedí una mascarilla para los poros lo que quería para la cara para limpiar los poros y bueno me salió esta de Innisfree que es una marca que yo no he probado nunca es la Pore Clearing Chloe Mask with Super Volcanic Clusters es decir una mascarilla de arcilla para limpiar los poros como con roca volcánica es esta de aquí no sé si alguien la ha probado no la he visto por ningún sitio ni sé de nadie que la haya comprado si la habéis usado contadme si os gusta o no yo tengo la cara con grasa bastante brillo bastante poro entonces bueno venía usando la de Origins la negra que la verdad que me gustaba mucho pero ya se me acabó y llevaba tiempo queriendo comprarme una es el tarrito de 100ml me parece sí 100ml y nada pues es así oscura como suelen ser las de arcilla tengo muchas ganas de usarla la verdad tiene muy buena pinta y creo que tiene muy buena reseña luego pedido a Druni de un par de cositas prebase de maquillaje de Shiseido el Soft Blurring Primer llevaba años queriendo comprarme esta prebase y me ha empujado un poco a ello ver que la una maquilladora que sigo francesa la usa casi siempre y siempre la recomienda y dije venga pues vamos a probarla no la he usado todavía en la cara solo me he echado así un poquito para probarla lo que dice la marca es que alisa la piel y difumina las imperfecciones ayuda a reducir la apariencia de los poros visiblemente elimina los brillos texturas ultra ligeras suave y sedosa es así como una cremita blanca no se siente siliconada y nada de eso a pesar de que rellena poros y líneas y demás no se siente siliconada es como una cremita pero vamos ya os digo esa sensación así como de que te estás poniendo siliconada no y bueno ahí creo que no se ve además me he puesto muy poquito pero yo sí que lo noto de la mano como que alisa que gracioso tengo mucha gracia en la cara y ver lo que hace con estos poros enormes que tengo pero se ha secado súper rapidito y se ha quedado súper súper suave luego en ese pedido me cogí una de las barras ya sabéis de las que estoy haciendo colección las de Yves Saint Laurent concretamente esta es de la gama glow matte de slim glow matte y es en tono 211 transgresive cacao que le tenía el ojo echado hace ya bastante tiempo es un tono que me gusta mucho ahora para el otoño sobre todo ese es el tono es como un marrón oscuro con un punto lo veo como un punto rosado violeta no sé si soy yo pero vamos yo lo veo así bueno como siempre os digo estas barras de slim de Yves Saint Laurent me encantan todas esta gama de glow matte tenía ya algún otro y me gustan muchísimo son preciosas y tengo muchas ganas de que llegue el frío aunque bueno esta semana está un poco fresca por toda España creo pero que llegue el frío luego en noviembre para ponerme estos tonos así como como tan bonito y por último lo que más ilusión me hace de todas las compras lo primero que compré y lo que más ganas tengo de probar que ni lo he abierto casi si lo he abierto va a verlo pero no lo he tocado dos paletas más de los nuevos cuartetos que ha sacado Yves Saint Laurent los Couture Mini Clutch os enseñé os hice un vídeo con el que me cogí creo que era el tono Medina Glow si no estoy mal os lo dejo abajo me fliparon o sea increíble y ahí os dije ya creo que os dije que me iba a comprar más compré el tono 100 Stora 2 que es el de tono neutro que no me lo cogí con el otro porque estaba agotado pero como salieron en durio disponibles pues bueno ya os avisé que me lo iba a coger este es el 100 os digo Stora 2 realmente neutral los dos de abajo parecen mates a falta de un buen swatch que se vea porque este si lo veo mate mate pero este tiene ahí una cosita que no sé muy bien se ve un pelín satinadillo y luego los de arriba este con bastante purpurina y este un poco más sutil pero vamos estos son los cuatro tonos del 100 Stora 2 me muero increíble y luego me cogí el 400 Babylon Roses que es como tono rosado violeta y este sería mate mate solo veo este el resto tiene su brillito unos más unos menos pero vamos tiene una pinta increíble me muero por probarlo creo que de estas dos paletas los voy a hacer un vídeo exclusivo porque bueno alguna vez me escribió y me dijo que también le llamaba mucho la atención y que se había comprado alguna entonces bueno por si a alguien le interesa para tenerlo solo en un vídeo me parece lo suficientemente especiales como para tenerlo todo y lo compramos con la otra paleta que también tengo la Stora Dolls y bueno esto viene pronto en un vídeo probándolo exclusivamente y bueno eso ha sido todo lo que me compré esta última vez algunas cositas ya os digo las he probado pero otras no así que me desmaquillo ahora mismo y voy a probarlo todo porque me muero de ganas así que nos vemos en el siguiente espero que os haya gustado os dejo abajo los enlaces como siempre y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!